Por eso, suéltala guitarra, ayer, vamos a recordar la ciudad de Nueva York, Miradavia, Andalés, ayer, indiana, el cepillo y el vallón, dice, Una no se hace marxita, aunque así se le gusta, caballeros leyes y, con las contras a la fusta, la componeven, andan, se acompaña Benito, y se hace todito, inicia, no dirá, Julián, con la banda de vuestro chico, la ciudad de la sigla. Yo me la pude, sin temor a perderte en sí, yo te di mi corazón. Y hay un saludo, antiguo con los mirados. Suelta la guitarra. ¿Cómo dice? El marihua, con la banda, el nex, que siempre conmigo, si se queda aquí. Échale patrón, sabe que va a ir el parquecito. Esto de vampiro, vallitos traviesos, es hoy que hay que ir a contestar. Allá, esa partiza pierna, mano morante, la boca al corazón. Aquilita Samuelori, princesita Lujita Marcateros, y soparmón. Dice, ¿Cómo se va? Changuito malo y su esposa, Moni. ¡Ay, es mi esposa! Y hay que poder hacerse de aquí, hasta así virados. Allá, allá. Dice, Suelta la guitarra, suelta la guitarra Me siento morir, no miro a la gente Que se quede, que se quede de mí Yo quisiera tenerte Para Mayra, chica, se sequea Escapó Fuerza Black Yo me siento morir Pequeños, queridos, desamorados de verde Que se ríe de mí Yo quisiera tenerte Porque te volaste de mí Por eso Chula la guitarra Un besito con mucho amor Para la niña más coquera, ven a ver Muy bonito el nombre Que se muda Ahí son mis pollos Reyes del amor Dani, Zaya, Max, la señora Eri, la conga de corazón Y ya, ese perra Pequeñas con heridas Y paules Y así Que se boliche Un, dos, dos, tres Yo me di mi corazón Por la cual Hasta Miralemia Arrancha, chiquito, oyes Chico y cero, oyes El marrequil Dice Yo me siento morir ¿Cuándo quedan? Cuando miro la gente Que se quedan Que se queden felices No quisieran tenerte Te volvira El sube Lupita Palacitos Cruz Yo me siento morir Cuando miro la gente Recordando a 1999 Lexisius Mariana Eo De Ibe Largo y Moreno Psycho Maneja Es una valla del bollo La flexionaria Ahora me he pedido Besito de ese país ¡Hala! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Me siento morir ¿Cuándo quedan? Yo me siento la gente Que se queden Que se ríen de mí No quisieran tenerte Ay, no para el avión Y el verde Las comarecas La cantina Morby y Vanesas Es el incontro Que se va a morir Perchis Amigalli Chicas del sabor Sompis Sabroso Borratipis Callequeros del San Andrés ¿Por qué te dejaste Corazón? Suelta la guitarra Vaya con sabor Junior Vana Dinocho Atletas Para Dios Y en los del barrio Chevo Sonido Salvatore Para micro Amigos Salvatos Catorce De la primera Vargas ¿Cómo dice la canción? Todo el comienzo Todo el comienzo Todo el comienzo Beto y Eli Y compadres del sabor Aqueles de la noche Lexisius Chaparritas del sabor Longos grandes La ciudad de Tremayor Chabalos de Satanás Ahí la guitarra ¿Cómo dice el coro? ¡Alla! Me siento morir Cuando miro la que ¿Qué sé qué? Dice Tracy, Bobby, Yuca Casi cuacos Van Damondra Ojitos ¡Alla! Rondo y auténticos Jorios de Tresgerida ¡Alla! Me siento morir Cuando miro la que ¿Cómo dice el coro? ¿Qué sé qué te di? ¿Qué sé qué te di? ¿Qué sé qué te di? ¿Por qué te muraste De mi corazón?